Una 58 cayó el reclutador de niños, así era conocido el hombre que luego de abandonar el proceso de paz huyó al departamento del Caquetá donde le arrebató a varias familias sus hijos menores de edad para convertirlos en pistoleros y en mensajeros de las disidencias de las FARC en el sur del país. El hombre que está reunido con sus escoltas en un restaurante de San Vicente del Caguán para los investigadores es el principal reclutador de niños en el sur del país. Agentes del GAULA lograban, mientras explican, planea la visita a viviendas de la zona para llevarse a más niños a la selva, entrenarlos y ponerlos a delinquir al servicio de las disidencias de las FARC. Ya identificado plenamente, los agentes que se hacían pasar por clientes en el mismo sitio lo capturan. A través de las niñas, especialmente de 14 a 17 años, lo hacía era mediante engaños, precisamente ofreciéndoles situaciones económicas. Meses antes de esta captura, el mismo GAULA de la policía aprendió a uno de esos hombres de confianza, quien tenía a tres menores de edad en su esquema de seguridad. Además de reclutarlas, abusaban de las niñas. Siempre rindiéndole cuentas financieras a través de esta actividad criminal a Gentil Duarte. También se dedicaban a extorsionar a través de panfletos amenazantes que llegaban a las casas de sus víctimas. Me dijo en las llamadas que era objetivo militar y que no iba a responder. Este año, según el GAULA de la policía, se han recibido cerca de 3.000 denuncias por extorsión, presentando una reducción del 13% frente al mismo periodo del año 2018, cuando se presentaron 3.335 casos. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.